A José María José María, chacho, soy el coche que te está hablando, me llamo Kit, Kit, el coche fantástico, me han diseñado y tuneado especialmente pa' ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz. Pero mi Josema es un enamorado, un enamorado de los coches del pasado. Pero su Josema es un enamorado, un enamorado de los coches del pasado. Mi José María, chacho, ha bautizado, un hombre contento, sencillito y de su agrado. Mi José María, chacho, se llamó Kit, y en los ratos muertos no paraba de pedir. Kit, 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 un bote de brumel, kit, 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 delta sin boquilla, kit, 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 oliva al gazpacha, kit, 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 frame el farmatín. Pero mi Josema es un enamorado, un enamorado de los coches del pasado. Pero su Josema es un enamorado, un enamorado de los coches del pasado. Mi Josema es un enamorado, un enamorado de los coches del pasado. Y en los ratos muertos no paraba de pedir. Kit, 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 un forro de bolas, kit, 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 ambientador de pino, kit, 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 el cassette del junco, kit, 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 la foto de la niña. La niña, la niña, la niña, la niña, la niña. La niña, 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 la Kit, 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 dos pezas de espuma Kit, 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 un culo de goma Kit, 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 tres boas de pluma Kit, 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 tanga y guanderra Y es que Maribí es una enamorada Una enamorada de cualquier mariconada Y es que Maribí es una enamorada Una enamorada de cualquier mariconada Y es que Maribí es una enamorada Una enamorada de cualquier mariconada Y es que Maribí es una enamorada Una enamorada de cualquier mariconada Y es que Maribí es una enamorada de cualquier mariconada